El sistema político finicano, de acuerdo a una descripción que él hizo allá por 1974, don Daniel Concejo Villegas, tiene como base fundamental al presidente de la República y por un lado como soporte al partido político dominante que en aquel entonces, pues todos lo sabemos, era el PRI porque también todos lo sabemos, era la época en que todos los presidentes de la República egresaban de dicho partido. Luego ya vimos como en el año 2000 el PRI pierde las elecciones presidenciales y arriba a los pinos o a la presidencia de la República el PAN y eso vino a darle un cambio a la política en México, porque si bien el sistema político mexicano sigue hasta la fecha operando, ya no lo hace como lo estamos viendo con la misma eficacia de antaño, aunque bueno, también habrá que reconocer que en esas épocas algunas cosas no fueron para bien. Sin embargo, en estos momentos como que comienza a percibirse algo de nostalgia por la forma de hacer política en los tiempos pretéritos, es decir, anteriores al año 2000. Pero tenemos que considerar que mientras que Fox no tuvo un partido político dominante de su lado, como igualmente hoy no lo tiene Felipe Calderón, porque como todos lo sabemos, el PAN no es un partido político dominante con todo y que sea el partido oficial, pues el PRI es el partido prevaleciente. Por lo tanto, mientras esos ejes no se vayan complementando, vamos a ver esos desajustes, por lo que tenemos que desear que la situación política en México mejore con todo y que el partido político dominante sea el PRI. Es decir, quisiéramos ver que en lo sucesivo todos los partidos políticos en comunión con el presidente de la República buscaran el bien común de México y que se olvidaran de sus intereses particulares. Entre tanto, las cosas ahí las veremos que van a ir caminando, a veces no muy bien, como lo estamos viendo de momento, a veces mejorarán, pero por lo pronto está ahí el PRI como partido político dominante, que también vamos a esperar que se comporte como un partido que busca el bien común, porque el PAN en estos momentos trae un conflicto interno bastante grave. Así es que vamos a desearles a ambos partidos por el bien de México que trabajen del lado del presidente de la República, desde luego en objetivos que sean para beneficio del país. De momento es todo y hasta la próxima.